Cubre, 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 cubre Aquí está nuevamente el muchacho Buscando puerta, 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 puerta Salió, salió el alfiler Qué bonito lo agarró el taquito Ya se lo quitó Quítenselo, quítenselo Al alfiler El de Rancho Huerta Salió bonito, salió bonito Lo prendió bonito, ya se lo quitó El de San José de Gallinas Del Rancho Los Despiadados De los hermanos Pérez de San Luis Potosí Apacugada nos estaba dando, chingaos Lástima que así en la vida No se cae el que no se sube Verdad compa Nacho El que está atrás de la barra, chinga Dónde está, ya me lo perdieron Así es mi compa, la verdad que es un ladón De la verdad, mi compa Ángel Reverde Azul, y me paso la verdad